Hasta el próximo mes de septiembre se podrá disfrutar en el Museo de la Evolución de Burgos de la exposición AIDA, el Egipto soñado. El vicepresidente de la Junta, acompañado por el consejero de Cultura y Turismo y Juan Luis Arzuaga, director científico del museo, ha inaugurado esta muestra. Esta exposición reúne más de 150 piezas para recrear el sueño de los faraones. La exposición llama nuestra atención en torno al interés y la fascinación de esta cultura en el XIX y por los arqueólogos de todo el mundo que han sentido atraídos por los descubrimientos realizados en Egipto y por la pasión que despierta esta cultura que también ha sido motivo de inspiración para escritores, músicos, como el caso de Verdi, y artistas de todos los tiempos. Bajo el comisariado de José Manuel Galán, AIDA, el Egipto soñado recoge, entre otros, el inicio de la egiptología, la apertura del canal de Suez, figuras como Tutankamón o Cleopatra y la escenografía de Hugo de Ana cedidas por el Teatro Real de Madrid. Gracias.